A pasear linda, a pasear, a pasear, a pasear, a pasear, el Chocolino, hola Chocolino, vénanse, vénanse todos, vente Chocolino, vente por acá Chocolino, vente, vénanse por acá, bien, vamos a pasear todos, ahí viene el tren, ahí viene el tren Chocolino, oigan amigos, si es cierto lo que dijeron todos ayer, y nuestro héroe el Chocolino defendiendo a las gatitas, y que bonito, que hermosura que él vaya tomando su papel en la manada, que bonito verlo sano y feliz, que bonito verlo defender a las gatitas y decirle, a sus hermanitas, oye, cálmate hermanita, y si es cierto, eso se lo enseñó Camilo a él, porque Camilo a él lo defendía, cuando alguien lo molestaban, cuando alguien le hacía bullying a Chocolino, Camilo siempre venía y defendía a Chocolino, yo creo que Chocolino lo aprendió de él, y pues Camilo dejó una buena herencia aquí, una buena herencia, una buena enseñanza, le enseñó a Chocolino a defender a los cachorritos, a, 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 pues a hacer, a hacer como mamá, mamá de los gatitos, Chuy, estás dormido Chuy, miren, estás muy dormido chuy, que bonito estás, y, ay, jijijijijij, tranquilo, a ver, sentado, sentado, no, 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 sentado, sentado, no, 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 quieto a ver, sentado, 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 ahí sentado, quieto, Bueno, date una vuelta Date una vuelta, 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 para acá Vuelta, 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 vuelta Date la vuelta, Chocolín Andas muy distraído ahora, eh Ay, Chocolín, nuestro héroe Chocolín ¿Dónde está la Sandy? Sandy Ahora en las mañanas, ay, perdón, Chocolín Ahora en las mañanas, ahora tengo que revisar a todos Ahí está la Sandy, ¿dónde está el Víctor? Víctor, bien, Víctor Ay, mi loco más bonito de la casa Y el Albert, aquí está Y ahora tengo la La tentación, la sensación De que como el día que El día que falleció Camilo Pues yo no me fijé Yo no lo vi aquí porque a veces ellos se quedaban dormidos allá Y ahora tengo la sensación de contarlos Antes de, siempre que salgo Podrá contarlos, verlos bien aquí Ay, cosillo bonito Cómo lo extrañamos al buen Camilo, ¿verdad que sí? Gracias a todos por estar con nosotros en los momentos difíciles Y en los momentos alegres también Y bueno, nomás les quería mostrar aquí la manadilla Acá está el Chuy dormido Allá anda la Sandy dormida también A este frijolito, si van a travesuras ¿Qué haces, frijolito? Ups, ¿qué haces? No sé, quién sabe qué anda haciendo Y bueno, que tengan un excelente día Gracias a Camilo que le dejó una buena herencia al Chocolín Lo extrañaremos por siempre Lo llevaremos siempre en nuestros corazones Y vámonos a pasear, Mati Vámonos a pasear Y sí, cierto es lo que dijeron Fíjense cómo Mati es buena Y no quita a Chocolín Como que ella sabe que él lo necesita Sí, cierto es lo que dijeron Ella sabe que Chocolín necesita toda esa atención Y no lo quita Oye, como quitaba todo ¿Se acuerdan cómo quitaba todo Mati? Pues a él no ¿Por qué, Mati? Porque sabes que él lo necesita, ¿verdad? Sabes que es cachorro Y que necesita más atención Ay, qué bonitos son todos Los amo mucho Bye